¿Qué tenemos por aquí? Yo creía que éramos especiales. Chicos, este es Patan. Hangman. Pues eso. ¿Qué misión es esta? Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos? Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco. Usted no era mi primera elección. Está aquí a instancias del almirante Kassansky, alias Eisman. Al parecer él cree que aún tiene algo que ofrecer a los...